Las cosas están yendo a peor. Parece que ya empiezan a entender a los bichos. Otros lo hicieron y murieron también. Es tarde. Vámonos. Pero... Es que no se trata solo de la isla, Hugo. Tenemos que irnos, solo condenaremos todo. Cuidado con esta caída. De acuerdo. Está muerto. No tengo elección. Lo siento. Sí. Y yo... Venga, vamos a cruzar. Bien. Ahora avanzaremos con cuidado, sin correr riesgos estúpidos. Hugo, si te notas raro, avisa al instante. Sí. Qué ganas de salir de esta roca. Vamos, al puerto. Venga. ¡Eh! ¡Mi Lady! ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están heridos? No. Tengo órdenes de escoltarlos a todos, a Palacio. En realidad, ya nos íbamos. Hay invitados. ¿Quiénes? Dime. Su madre. Y un chico. Pues claro. ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé. Deberíamos ir. Ha pasado mucho. Sí. No podemos evitarlo más. ¿Quién me lo iba a decir? Solo una madre tiene ese poder sobre alguien. Muy bien. ¿Sabéis qué? Iré al puerto a preparar el barco. Venid en cuanto podáis. Toma esto. Pase lo que pase. Que no se apague. ¿De acuerdo? Sí. Ten cuidado. Tranquilos. Aprendí de vosotros. Guíenos. ¿Qué vamos a decirle? La verdad. Tenemos lo que buscábamos. Y la culpa es mía. Yo te protegeré. Mi héroe. ¡Rápido! Antes de que vuelvas. ¿Existirá el palacio, señor? Por ahora. El conde le ha abierto las puertas a la gente. Pero hay tantos muertos y heridos. Lo hemos visto. Cuidado. Retroceded. Es como el otro que vimos. El que estaba roto. Sí. ¿De dónde lo han sacado? Mientras estéis dentro de esta línea, estaréis a salvo. Pero fuera. Sin luz. Sí. No hay más madera. Lo sabemos. Ahora, estás a salvo. ¿No tenéis previsto evacuar? Aún no. Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, no. Ir al puente. ¡Debemos aguantar! ¡Más fuegos en el camino principal! ¡Deprisa! No dejéis que las llamas se apalen. ¡Echadme una mano! Aparece una perra. ¡Echadme una mano con esto! Las ratas ganan terreno con el flanco este. ¡Necesitamos antorchas! Deberían evacuar. Sí. Es imposible derrotarles. ¡No se queda, señora! ¡Hay que mover a los heridos! ¿Y mis pertenencias? Puede llevarlas dentro. Vale. Lo entiendo. Buena suerte. Cabad trincheras junto a las murallas y llenadlas de brea. Que no dejen de arder. Una brecha puede ser el fin. Y sí. Las ratas entrarán en el palacio. ¡Daos por muertos! ¡Avivad las llamas! Todo esto es inútil. Hay que decirles que se vayan a Misia. No nos escucharán. Veamos a madre. ¿Habéis reparado ya el pistón? ¡Necesitamos este carro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! Esta cosa es tan antigua que podría explotar. ¡No! 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 Hay heridos aquí. No es muy agradable. El niño igual debería apartar la vista. ¡Ya he visto la sangre! Aún así, procura no mirar. ¡No! ¡No hay más! ¡Mi brazo! ¡Está riendo! Son los que han sido mordidos. Sí. Pronto se extenderá. ¡Oh! ¡No! ¡Lo ha muerto! ¡No es posible! Ya está. ¡Déjalo marchar! ¡No! ¡No! ¡Entre el raro! ¡Los hijos son las rotas de riesgo! ¡Vienen más heridos! ¿Pienso que el hijo también vendrá? Decían que el hijo nos traería días de luz, no a esta carnicería. Silencio. No es momento de discutir. Son niños. Bendito sea el conde por estos alimentos. No es mucho, pero hay que gestionar los ministros. Recemos porque esta pesadilla termine pronto. Esto es culpa mía. ¡Shh! Por favor. Esta no es sino una prueba del hijo. No has de perder la fe. ¿De verdad las ratas son el anuncio de su llegada? Con cuidado. ¿Por qué nos matan? Lo mismo digo. Tranquilizaos. Alabadlo. Rezadle. ¡Mami! Amigos. ¡Ay, Dios! Estáis vivos. Madre. Ven aquí. Por favor, ven aquí. Madre. ¿Cómo estás? ¿Tu cabeza? Mi cabeza está bien. ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro. Pero dime, ¿es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador como yo. ¿Otro portador? Sí. Sucedió en el siglo VI. Un niño llamado Basilius. Él estaba encadenado en una prisión de la orden diseñada para él. ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral. Y le separaron de su protectora. Lo encerraron allí para contener lo que pasaría a continuación. Una nueva plaga. ¿En el siglo VI? ¿Qué? La plaga de Justiniano. Sabíamos que estaba conectada a la mácula. Pero... Entonces empezó aquí. Con el tal Basilius. Pero no fue culpa suya. Él estaba... Solo y asustado. Sí. Madre. El magíster Bodén dijo que Hugo está condenado. Pero eso es lo que cree la orden. Por el tremendo error que cometieron con Basilius. Si hubiera tenido a su protectora, como Hugo con nosotras, creo que no le habría pasado nada. Tú piénsalo. Los últimos meses en el camino. El tiempo que ha estado tranquilo. Todo iba bien. Estaba bien. Es cierto. Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro y viviéramos en familia... La plaga se detendría con el tiempo. Seguro que dejaría de empeorar. El miedo nubló nuestras mentes. ¿No es verdad? Salvo la tuya, protectora. Sí. ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien. Seremos grandes y altos. Siento interrumpir. El condio reclama. ¿A mí? ¿Ahora? Pero si ya nos íbamos. Es el conde de Provenza, milady. Sí. Te esperaremos. Por ahora estamos mejor aquí que fuera. Está bien. Llévame con él. Sígueme. ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No. Pensé que estaría ocupándose de asuntos más urgentes. Verte debe de ser un asunto urgente. Ten compostura. Son tiempos oscuros. Y él está tocado, como muchos de nosotros. Vale. Descuida. La puerta principal es segura por ahora, pero la muralla oeste sigue siendo débil. Si las ratas entran, no podremos evacuar a los heridos. Pero quiero saber de dónde vienen. Espera. Así que enviad exploradores. Si averiguamos cómo frenarlas, detenerlas o mandarlas al infierno, habrá merecido la pena. Señor, la chica está aquí. Bien. Esta guerra es distinta, pero sigue siendo una guerra. En marcha y tened fe. Esto aún no ha terminado. Sí, señor. Sí, señor. Ven. Te necesito. Muy bien. Conde. Veo que ha sobrevivido a esas bestias. Por poco. Siento lo de tus tierras. Un señor sabe que la paz no es eterna. Pero confieso que, tras años de guerra, tenía la esperanza de que ésta lo fuese. Lo entiendo. Las cicatrices son aún muy recientes. Invaden la mente cuando necesita reposo. Lo siento. Yo... No. No. Es justamente eso. Es normal. Creo yo. Cierto. Mas no por ello podemos evadirnos cuando suena el clarín de la batalla. Sí. ¿De verdad viene el hijo? Las señales están ahí. ¿Se refiere a las ratas? No solo las ratas. Ven, compruébalo tú misma. Sí. 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 Emily quiere al chico, Amicia. Lo siento, pero ya está segura. ¿Segura de qué? De que tu hermano es el hijo de las ascuas. Ella lo quiere, por lo tanto, debes morir. No, no, escuche. Están totalmente equivocados con esto, su culto, con todo. Probablemente. Porque me lo inventé casi todo. Y lo hice por ella. ¿Qué? Los padres de Emily la destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose. Así que la traje aquí. Le mostré la historia del hijo de las ascuas. No solo creyó en ella, sino que la convirtió en esperanza para la gente. Le contó una mentira. ¿Qué estás intentando? Acepta tu destino. ¡Maldita seas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Cómo osas! ¡Vuelve! ¡Vuelve con ellos! ¡Corre! No la perderé. ¡Por fin no! ¡Muérete! ¿A dónde vas? ¡No te lo daré! ¡Muévete! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No entiendes lo mucho que hay en juego! ¡Vete al infierno, animal! He intentado ser paciente. ¡No! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Te encontraré! ¡Y te mataré como a un perro! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Necesito ayuda. Por favor, como salgo de aquí. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? ¡Detrás de eso! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Que no te vean! Tú y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! Sé que parece injusto, pero no sabes lo que hace falta para gobernar. La guerra es sencilla. Yo podía destruirlo todo, pero... ¡Ey! ¡Mitia! ¡No! Mucho ruido. Así no vas a escapar. ¡Eh! ¿Qué sucede? ¡Atrás! ¡No! ¡No tienes permiso! ¿De dónde vas? ¡No hay escapatoria! Madre, Lucas, ¿cómo les haya hecho algo? Es demasiado tarde. Sabe de su existencia. ¡Maldito desgraciado! La gente cree en ella tanto como en el hijo. ¡Aléjate de mí! ¡No lo comprendes! ¡Esto va más allá de ti! ¡Ríndete! ¡Venga, hermano! ¡Hemos de hacer esto por las buenas! ¡Estás loco! ¡Si nos lo arrebatáis, moriréis todos! No seas dramática. Vas a desaparecer y el mundo le dará igual. ¡Déjalo ya! ¡Llevas tanto diciendo una mentira que ya no puedes ver la verdad! La verdad es que todo está podrido menos ella. Ella es lo único que impide que este mundo arraba. Pero protegeremos a tu hermano de la podredumbre. Tenemos el poder. ¿Qué? ¿Quieres jugar? Ya verás qué bien se me da. ¡Muérate! ¡Me ha fastidiado el hombro! ¡Me duele! ¡Cuánto ruido! ¡No has querido por las malas! ¡No hay tiempo! ¡Rápido, corre! ¡Te oigo! ¡El miedo te hace torpe! ¡Déjalo atrás! ¡No he salido! ¿Te lo escondes? Ven aquí. ¡Vamos! Estás acorralada. Es inútil esconderse. No tienes a dónde ir. ¡Escóndete! ¡Aquí estás! ¿Qué? ¡Maldita! ¡Mierda! ¡No te pares! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a matar! ¿Dónde está la salida? ¡Necesito una maldita salida! ¡Tiendo otra vez! ¡Cállate! ¡De una vez! ¡Lo lograste! ¡Increíble! Me recuerdas a los viejos tiempos. ¡A mí! Ahora te veré. Allá donde fluya tu sangre. Por favor, que termine. ¡Esto lo cura! ¡No puedo! ¡No! ¡Desvallezcas! ¡Hugo! ¡Se lo van a llevar! ¡Madre! ¡Lucas! ¡Sácalos de aquí! ¡Aunque duela! ¡Dolor! ¡Es todo lo que tienes! Lo conoces bien. Así que úsalo. ¡Úsalo contra ellos! No, 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 no.